Si, no encuentro palabras que decir Ahora que estás aquí Solo dejo a mis ojos que abren conmigo Si, el tiempo no pasa sin mí Fue casi una eternidad Y ahora que estamos aquí Solo puedo decir No hay cielo que cubra Lo que siento por ti Ni palabras para decir El tiempo que nos queda por vivir No bastará No hay cielo que cubra Lo que siento por ti Y nada se parece a ti Busquemos la manera de vivir No lo dejes morir Busquemos la manera de vivir No lo dejes morir Si, olvidemos todo y otra vez Tratemos de nuevo Tratemos de nuevo Quien tuvo la culpa No sé Y no importa ya No hay cielo que cubra Lo que siento por ti Lo que siento por ti Mi palabra es para decir El tiempo que nos queda por vivir El tiempo que nos queda por vivir No bastará No hay cielo que cubra 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 Gracias por ver el video.